Hay muy buen ambiente, obviamente cuando se dan las victorias y todo el trabajo se ve reflejado dentro del campo es bueno, da tranquilidad y obviamente que se hace más grato y agradable el día a día. ¿Cómo se evalúa más allá de los resultados este inicio del torneo? Sí, bien positivo, demasiado porque obviamente hemos ganado ambos encuentros, se han visto cosas muy buenas de todo lo que se ha trabajado, la semana sale muy muy buena, intensa, hay mucha competencia y obviamente que por ahora lo he hecho es muy positivo, si bien recién comienza, pero bueno, es lindo comenzar así. ¿Cómo ves el torneo en este inicio en términos generales? Sí, duro, durísimo, durísimo. Se han visto muy buenos equipos, planteles que se han reforzado de gran manera, con buenos nombres y que obviamente van a pelear el ascenso, así que hay que ir paso a paso como dijimos, como decimos siempre y enfocarnos más que nada en lo que hacemos nosotros, en cómo nos preparamos y en cómo afrontamos cada semana. ¿Y en lo personal cómo afrontas este inicio? Bien, bueno, me toca sumar menos minutos que otros años al comienzo, pero obviamente, como te dije, hay mucha competencia, hay mucho por puesto y solamente los minutos que me toquen o desde donde me toquen tengo que aportar y obviamente mi idea es jugar como siempre, pero como te digo, trabajar y esperar el momento nada más. ¿La entrega y la escritura siempre lo mismo, por cierto? Sí, sí, siempre, siempre. En la semana y obviamente en los partidos, tratar de hacer lo mejor posible como siempre. Eso no va a cambiar ni cambia, ya es una esencia mía y obviamente espero poder aportarle al equipo. ¿Qué le puede decir Lincha? Bueno, que Lincha esté ilusionado por nuestro arranque, que nos apoye como siempre, que siga firme al lado nuestro y que obviamente han visto un equipo que se entrega al máximo y creo que eso lo valoran y ve reflejado lo que es Lincha del arranque, así que nada, vamos con todo que esto recién comienza.